Saludos hermanos y hemos llegado al día 36 y traigo una frase la cual quiero que ambos aprendamos y la veamos en las diferentes definiciones. Estamos pues prácticamente mi fuente de información es Wikipedia por aquellos que quieran verificarlo vayan y verifiquenlo. La palabra es racismo sistemático en estos días es una palabra que realmente nos están lanzando como si fuera una bomba nuclear a nuestra cabecita nuestra cabecita y antes de comenzar a hablar sobre esa frase y que es realmente lo que significa pues vayamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Y yo encontré en los medios de Wikipedia que es un concepto teórico del sociólogo Joe Feagan. Cito Es que se tiene que el racismo está dentro de todas las instituciones de los Estados Unidos y en las estructuras y relaciones sociales dentro de la sociedad. Y yo digo pero ok quien es Joe Feagan es un sociologista de aquí de Estados Unidos que se ha dedicado en estudios raciales y de género. O sea que él es el duraco en esa materia entonces sociología entonces que sociología vamos pedazo por pedazo porque para hablar de algo hay que conocer de qué es lo que estamos hablando. Es la ciencia social es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico cultural en la que se encuentra inmerso. Ahora que hemos escuchado sobre definiciones quién realmente la está dando no fui a irme más buscando sobre este doctor en este ambiente porque realmente lo que estamos es hablando sobre la palabra que nos están borbandeando. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted mire nosotros somos católicos de banco tal vez este video lo van a ver tres personas diez personas las que usted pueda compartir este video. No importa hasta con una persona que lo vea y que nos enteremos de qué es lo que están haciendo es importante es muy importante mire la pregunta que yo le voy a hacer a usted americano realmente escuche esta pregunta. Y directamente deja tu comentario sobre esta pregunta si quieres escribirlo. Pregunto una nación que elige a un presidente negro no por un término por dos términos o sea ocho años corridos tuvimos al presidente Barack Obama. ¿Se acuerdan? ¿Puede ser una nación que realmente en su raíz esté viviendo este racismo sistemático? Una pregunta que realmente dé su contestación si quiere pero yo le voy a hacer un comentario. ¿Será que Estados Unidos está viviendo en una burbuja? ¿Será que estamos viviendo en una cápsula del tiempo? Porque por lo que yo estoy escuchando ¿Cómo es que están tirando esa frase totalmente a nosotros? Mire, yo creo que en casi cuatro años esta nación se ha vuelto así sistemáticamente racista. ¿Están comprendiendo? ¿Están comprendiendo que realmente están utilizando una frase? Mire, yo les voy a decir una cosa. Hay una frase que a mí me prohibieron decir hace mucho tiempo porque se oía muy fea. Yo se la voy a compartir de regalo de Navidad. Una de las frases que a mí me encantaba mucho era decir Pero muchachos, tú serás bruto. Ahora, yo me pregunto a mí mismo, Efraín, tú serás bruto. Porque realmente, en base a la definición que estamos hablando, en base a lo que Estados Unidos hizo por ocho años corridos, espérate, no me encuentro. Tal vez fue que estuvimos en una cápsula del tiempo. Porque si así fue, o sea, desde el año 16 para atrás y del año, bueno, 16 menos 4, del 12, 12 menos 4, 8. O sea, estuvimos totalmente en una cápsula del tiempo. Quiero que con este video, y mire, compártanlo si quieres compartirlo. Nosotros vamos a seguir trayendo frases, vamos a seguir tratando de nosotros mezclarnos en esta política de este año porque realmente nos están mintiendo, nos están tratando de burros, perdón, brutos, suena más bonito, ¿no? Y entonces, no nos están diciendo la verdad. O sea, que en cuatro años se convirtió esto aquí totalmente en un sistema total, este sistema antirracial. Así que déjenos saber, porque realmente en este canal queremos traerle la verdad. Porque, ¿sabes qué? La verdad nos va a hacer libres. Mire, si usted quiere creerle a lo que le diga Kamala Harris, Joe Biden, o así quiere creer a las defensas que está haciendo el actual presidente Donald Trump, haga usted con su conciencia lo que usted quiera hacer. Pero mire, después no le diga a nadie que realmente una de las cosas que están tratando de hacer grandemente es manipular la frase de racista cuando esta nación tuvo un presidente negro por ocho años. ¿Un presidente negro por ocho años? ¿A quién quieren engañar? Mire, hermanita, hermanito, sé que tal vez ya está cerca para que vaya a votar. Piénselo bien, no se deje engatusar por lo que le están dando por la televisión, que a veces hasta ni los canales que hablan español nos dan la información totalmente como debería ser. Todos se están convirtiendo en el que queremos a Biden ahora. No importa lo demás, no importa que se hayan quemado ciudades, que se estén en destrozo total. No, no, a Biden le toca ahora. Y una de las cosas que necesitan para poner a Biden es el voto. El voto suyo. Pero, ¿cómo ganarse un voto de una persona a través de una mentira tan grande como esa? No. Católicos, verdaderos. Despierten, hagan conciencia a los demás. Y si usted no puede hablar, mándale este videíto. Bueno, mire, escuché un videíto ahí de un hermano, Efraín Rodríguez Ortiz, y habló de algo que, mire, tiene mucha lógica. Si tiene mucha lógica, compartámoslo. Compartámoslo, hagamos este video viral. Mire, ya sabes que tenemos el día 40, 39, 38, 37 y hoy el 36. Mañana tenemos el gran debate, uno de los pocos debates que van a tener entre Joe Biden y el presidente Donald Trump. Así que no se lo pierdan. Porque también vamos a hablar un poco de lo que encontremos en ese debate. Gracias, gracias una vez más, por estar siguiendo este, tu canal. Donde hacemos los cenáculos familiares todas las noches a las 7 y media de la noche en vivo. Y también enviamos el evangelio y una corta reflexión. Desde Junkers, New York, Efraín Rodríguez Ortiz. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y María Santísima los lleve al cielo. Amén. Amén. Amén.